Me parece que es una ayuda para todos los que no tenemos la posibilidad y alcance de ir a una agencia. Es como humanizarse con la misma población, que eso es lo importante, una buena gestión. Yo tengo problemas de antimatismo, no veo desde lejos, y me dieron la oportunidad de obtener los lentes gratis. Sí, gracias a la ayuda del vicealcalde, exacto. Sí, estoy súper feliz porque tengo dos semanas sin lentes, y creo que este es un pueblo súper sabio y súper amable con todos aquellos venezolanos que hemos venido y nos están dando la mano como hermanos que somos a fin de cuentas. Por eso me voy súper contenta del proceso y bueno, que tenga buen día. ¿Para qué? Una hora buena que está haciendo para las personas que de verdad lo necesitan y no tenemos para incluso comprar algo, pongamos unos lentes, pongamos que valgan unos 60, 70 dólares, porque incluso llegaron a mi casa hace 15 días unas personas que unos lentes valían como 60, incluso yo no los tengo para comprar unos lentes. Y ahí hay que aprovechar esta oportunidad que está dando este don Sinerván Miranda. Sí, sí me lo suquearon. Está haciendo una buena obra y para la persona que verdaderamente la necesita. Y como es, le agradecemos a él, al vicealcalde, lo que está haciendo él. Yo todo bien, porque no la tenía y si la necesitaba. ¿Cuándo le dían no...? No, no, por la letra pequeñita, así cuando me ponían señal a las niñas, no alcanzaba a ver bien. Pero ahora sí, todo contenta y muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.